¿Qué es la cirugía? ¿Qué es la cirugía? Dentro de lo más frecuente tenemos lo que es el quiste de ovario, lo que es el mioma, el mioma es un tumor benigno, que es músculo, lo que es en el útero, los quistes de ovario son tumores... No, no es un prolapso. ¿Similar? Más bien el músculo del útero que empieza a crecer y a veces crece tanto que da síntomas de descompresión. ¿El término, perdón? Se llama mioma, fibromas. Son enfermedades propias de la mujer. De acuerdo a la localización, a veces no solamente puede tener dolor, sino también puede tener sangrado. Al igual que los quistes de ovario. Los quistes de ovario son tumoraciones, lo que es en el quiste, vamos a asemejar como si fuera una bombucha, llena de líquido, y a medida que va creciendo eso puede comprimir órganos, o bien se puede torcer lo que es en el eje y dar una torsión, un dolor intenso. Lo mismo, hay muchas más patologías. Lo importante de esto es siempre la consulta temprana, para poder llegar a un tratamiento de prevención, y luego un tratamiento quirúrgico. En este caso, no hacer cirugías convencionales, solamente mediante pequeñas incisiones como el alaparcopio puede resolverlo. Lo que es el tema de, como le digo, lo importante es la consulta temprana. Muchas de estas enfermedades cursan de manera silenciosa. Claro, y usted me suena, doctor, recién, claro, y no dan síntomas. Entonces uno se deja pasar. Lo bueno en esto es conocer de manera periódica, por lo menos, hacerse chequeos, y a partir de una cierta edad, tanto hombres y mujeres hay que hacerse chequeos. Ahora estamos hablando de la mujer, a partir de cada vez lo recomendable, ¿no? Claro, así es, siempre el control debe ser periódico. No solamente muchas de estas enfermedades se la determina, por hallazgos casuales, mediante imágenes, pero cuando presentan muchos síntomas, ya sean leves, muchos le atribuyen a que es algo pasajero, que no molesta, y llegan en instancias ya más bien evolucionadas o tardías. Entonces lo importante siempre es la consulta temprana, ir hoy, el mejor momento es hoy, el cuidarse, y bueno, todo este tema lo vamos a ir desarrollando a medida con los programas. Claro, viendo distintas patologías. Diferentes para solventar y ver el mejor tratamiento, y cuándo el momento adecuado para poder consultar y evitar lo que es la enfermedad avanzada o tratamientos más invasivos. Exactamente. Y conociendo que también la tecnología ayuda y colabora mucho, ¿no?, con lo que son las operaciones, estas, las cirugías sin marca, y que tienen un mejor posoperatorio, ¿no?, que el paciente llega mucho más rápido a su casa, vuelven muy rápido, de manera efectiva, ya a las actividades. Así es. Hoy, bueno, va evolucionando la cirugía laparoscópica, hoy ya lo que está es estilando lo que es la cirugía sin huellas, mediante una sola incisión, hacer todo el proceso, sacar el órgano enfermo, y fundamental, digamos, la recuperación, recuperación inmediata, volver a sus tareas habituales, y estar en casa, no solamente acostado, sino que poder trabajar y solventar, digamos, todo lo que es la integridad, no solamente física, sino estética también. Exacto. Doctorazo, como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestra casa, ya sabe la gente cómo conectarse, y de todas formas repetimos el teléfono del doctor Mauricio Gibilisco Gramojo Moreira, así la gente toma nota. Sí, es 381-498-9163. Perfecto, clarísimo, entonces. Si no, que verá nota nuevamente en las redes sociales. Muchas gracias, Doc. Un gusto, Doc.